El señor general dio entrevista en IDL Radio. El señor general Arteta dijo claramente lo siguiente. Dice, terminada la cena, Omar Chejade se levantó y pidió que lo disculpen porque tenía que irse a otro compromiso. Apenas salió el vice, su hermano entró en materia. Miguel Chejade y su primo les hicieron saber a los generales todo supuestamente el pedido de Andahuasi, cosa que es falso. Pero él dice que yo me retiré de la reunión, que yo no escuché nada, que me retiré y los demás, mi hermano entró en materia. Sin embargo, las declaraciones de la semana siguiente, creo que hasta el día de hoy, son que yo me quedé hasta el final de la reunión escuchando todo el pedido de mi hermano. Porque él nunca dice que yo le he hecho el pedido, lo he dicho incluso el día de hoy. Que yo nunca le hice ningún pedido, que se lo hizo mi hermano y que yo escuché. Pero, primera contradicción, el señor dice eso. El vicepresidente se retiró y después se quedó su hermano y su primo y empezaron a hablar cosas sin que su hermano sepa. Pero después cambia su versión y dice que no, que yo me quedé en toda la reunión. Primera contradicción. Segunda contradicción que considero yo que es la más flagrante de todas. El señor, y le voy a dar el video, señor presidente, el señor general, dice que mi hermano fue al potado. Mi participación acaba exclusiva y excluyentemente a las nueve o nueve y cuarto de la noche del día martes cuatro de octubre del 2011, cuando yo me retiro de las brujas de Cachiche y entiendo que se retiran todos. Ahí acaba mi participación. Mi hermano después me dice, cuando salga el escándalo, yo le pregunto al venir a Lima, oye, tú has ido al potado, te has reunido con ellos, o con el general Teta, y mi hermano, al que tengo que creerle, me dice, no, yo no he ido ni al potado ni tampoco ha ido Miguel León Barandearán. Ninguno de los dos. Y yo, ¿por qué tengo que creerle? No solamente porque es mi hermano, sino, señor presidente, porque no tendría ninguna razón de ser de que una persona de civil vaya a entregarle una resolución a un general. Esto se maneja vía poder judicial y vía conducto regular. Si el señor general Teta no denunció los hechos, entonces él estaría incurriendo en el delito de omisión de denuncia. Ahora, él dice, oiga, pero yo no estoy denunciando a nadie, dice. Dice, yo no estoy denunciando a nadie, yo estoy opinando, yo estoy... Entonces, ¿qué cosa es el señor, Arteta? Lo digo con mucho respeto, señor arquitecto de la ley. ¿Es denunciante? ¿Es semi-denunciante? ¿Está dirigiendo el tránsito de repente? No, está denunciando. Porque la denuncia es grave, y está denunciando y me está ofendiendo. Muy bien. La otra contradicción. Dice que mi hermano fue al potado y le entrega el supuesto material. Pero el 23 de octubre del 2011, 23 de octubre del 2011, o sea, no este domingo, sino el anterior, él se presenta... Yo rogaría que trate de ser escuchado, ¿no? Con todo respeto, Mauricio. Ya, bueno, como Napoleón. Bueno, entonces, el 23 de octubre, el señor General Arteta se presenta al programa del señor Aldo Mariategui, sin medias tintas. Se lo voy a dar. Y dice, es rapidísimo, dice, General Arteta dice lo siguiente, me pareció raro que me dejen un documento de este tipo, cuando muy claramente vuelvo a reiterar que estos temas son muy delicados. Mónica Delta le pregunta, ahora, General, ¿usted tiene ese documento? ¿Tiene ese documento? Y Arteta le dice, créame usted, y yo soy una persona muy ordenada. Literal, es lo que estoy diciendo. Yo guardo los documentos que tienen un valor oficial. Si yo desecho todos los días de mi oficina, los documentos que no tienen validez. No quiero sorprender, porque documento que para mí no tiene ningún valor, lo desecho. No lo guardo, no lo traspapillo, como ha dicho después, no, lo desecho. Pero acá no acaba todo. Aldo Mariatti, más incisivo, le dice, el periodista general, ¿lo votó? Y Arteta dice, sí, 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 lo votó. Mónica Delta le vuelve a repetir, ¿y esto lo votó? Y el general Arteta dice, por supuesto, con esa expresión y con esa efusividad, por supuesto, o sea, por supuesto lo votó. Entonces, Mónica Delta le dice, pero ellos podrían señalar que usted no tiene cómo corroborar esta versión. Y Aldo Mariatti le dice, o sea, no tiene el papel, le dice Aldo Mariatti. Y Arteta dice, por favor, yo he vuelto, y le reitero a ustedes que toda esta explicación, yo creo que la verdad va a salir a la luz. Señor Presidente, le dejo la versión oficial, a través de los amigos comisionados, con el video del 23 de octubre del 2011. Y después el general Arteta sale el día de hoy en comisión de fiscalización y el día domingo con el señor Aldo Mariatti a decir que ya encontró el supuesto documento. Entonces, claro, Aldo Mariatti, que obviamente y Mónica Delta no son favorables a nuestros, le dice, levanta la nota, dice, el papel que se le había traspapelado al general Arteta, ya lo encontró. Mentira del periodista y mentira del señor Arteta. Y hoy día mintió también, porque no se le traspapeló, lo votó. Entonces, en el supuesto negado, que para mí es negado porque creo en la palabra de mi hermano que no fue al potado, porque tampoco existe ni libro de registros, ni cámara de video, ni mucho menos. Entonces, en el supuesto negado que mi hermano le hubiera entregado un documento, quiere decir que el documento que ha presentado a la fiscalía, tengo entendido el otro día, y el día de hoy de fiscalización, es un documento apócrifo, es otro documento. Tercera contradicción. Ese día, y también está en el video, señor presidente, sin medias tintas, el señor Mariatti entrevista, delante de Arteta, de general Arteta, al supuesto testigo Richard Salas. y Richard Salas dice lo siguiente, dice, señor Mariatti, porque le preguntan, ¿cuánto tiempo conversó el hermano del vicepresidente y su amigo con el general Arteta en ese pasadizo, supuestamente? Y el supuesto testigo Richard Salas, que después vamos a ver quién es, le dice, entre dos a tres minutos conversaron. Sin embargo, en esa misma conversación que está en el video, Arteta no dice que fueron dos o tres minutos, dice que fueron a lo mucho treinta segundos. Hay diferencia de tiempo entre dos o tres minutos a treinta segundos, y eso quiero que quede bien en claro. Pero hay otra contradicción más, porque en el reportaje de IDL, el señor Arteta dice lo siguiente, que vio el supuesto documento que supuestamente, en el supuesto negado, mi hermano le había ayudado con su amigo, y que abre el sobre y le dice, no, pues, esto no sirve, esto es un borrador, esto no sirve, pero lo mire en ese momento. En cambio, en todas sus declaraciones posteriores, ¿qué cosa es lo que dice? No dice que lo abre delante de mi hermano, supuestamente, y el amigo de mi hermano, y amigo mío también, no. Dice que esto, no lo abre en ese momento, que se lo lleva porque estaba en una reunión con coroneles, y que después de la reunión con coroneles, en su oficina lo abre y se da cuenta que no servía. Y finalmente, para hablar sobre el supuesto testigo. Este supuesto testigo, señor presidente, es un testigo impropio, es un testigo parcializado, arbitrario e interesado. Le voy a decir por qué. Porque este señor testigo, Richard Salas, y vamos a hacer llegar la documentación, es una persona que ha sido condenada a tres meses por el delito de infidencia a la justicia militar. Fue puesto a retiro en el año 98 y reingresó el año 2002 o 2003. Y desde el 2003 al 2010, ¿sabe con quién ha trabajado todos esos siete años? Con el general Arteta. Lo ha acompañado a Callao, a Tumes, a Trujillo, ha regresado a Lima a trabajar con él. Pero lo peor de todo ni siquiera es eso. Lo peor de todo es que el año pasado este capitán Salas, que nunca ascendía, fue pasado al retiro. El año pasado. Y el 2011, o sea, en el supuesto evento supuestamente criminal del 7 de octubre, o 8, 7 de octubre, que le supuestamente le dieron el papel, estaba al mando, trabajando, un civil que ya estaba dado de baja, estaba trabajando ¿con quién? Con el señor Arteta. Un civil, un civil que habría que decir quién le pagaba. Él dijo después que era su asesor, su técnico. ¿Quién le pagaba? Le pagaba Arteta con su sueldo de 7.000 soles de general a un policía que ha sido retirado el año anterior con esos antecedentes y que además había dicho que las personas que supuestamente le entregaron el sobre, él las vio de espaldas. Estaba a varios metros de él que no les pudo reconocer bien la cara, pero que no tenían, y esto es una discriminación del señor, no tenían porte policial porque eran blancos. Y no solamente blancos, dijo que eran rubios y de ojos verdes. Tendrá unos lentes especiales este señor, electromagnéticos, ¿no? Ultravioletas para saber de espalda que son ojos verdes o azules o celestes. Mi hermano no es rubio, como dijo el señor Richard Salas. Mi hermano es incluso algo más moreno que yo. León Mariana es más blanco, pero tampoco es rubio, es castaño. Y tampoco es alto. Es una textura regular. Ese es el supuesto testigo que lleva el señor Arteta, mintiendo y contradiciéndose en todo. En todo caso, ese es un tema que le corresponderá aclarar a mi hermano, seguramente cuando se ha citado a la Fiscalía o a alguna otra comisión. Pero mi versión termina el día de que me retiro las brujas de Cachiche. Y el día de hoy, señor Presidente, han tenido que pasar 17 o 18 días para que después de un cargamontón mediático, no quiero comprometer a toda la prensa, pero a gran parte de la prensa y de muchas personas, incluso a muchos congresistas que se sumaron con el cargamontón que felizmente son la minoría. Hoy día, dos generales, dos generales de división en actividad han tenido que decir en la Comisión de Fiscalización presidida por el doctor Martín Belagunde en el que estaba también presente el señor Mauricio Mulder entre otros, que en ningún momento ni el vicepresidente Omar Chejade ni su hermano ni quien estuvo presente al lado que es el señor León Barandearán, solicitaron algún tipo de orden de desalojo por el caso Andahuasi. Que los únicos que habían hablado de ese tema de manera tangencial y rápida fue el señor Arteta con el señor Gamarra. Una conversación muy rápida y que nada tenemos que ver ni el vicepresidente ni el resto de personas. Y ante eso, el señor Arteta ha tenido que reconocer el día de hoy que efectivamente Omar Chejade no le hizo ningún pedido que eso habría sido un tema de su hermano. Que también lo niego, pero ha tenido que variar su versión porque su versión es absolutamente descabellada. ¡Gracias! ¡Gracias!